Bueno, hoy es día 15 de agosto de 2023. Vamos a dedicar todo este capítulo a Henry, Horacio Rodríguez Larreta Padre, en código de inteligencia militar Henry. Acá está una foto de Henry con sus hijos. El crimen más importante es por qué fue el suicidio de Favaloro. Se había contado yo que Frigerio le había entregado 27 millones de dólares a Perón. Perón con eso se compró Puerta de Guerra. Y por lo tanto de ahí hizo la transacción de los votos peronistas para que Frondríguez fuera presidente. Bueno, de la Rúa pasó lo mismo. En este caso fue, no fue Frigerio, fue Rodríguez Larreta Padre, que le entregó 30 millones de dólares para pagar la campaña política presidencial de Fernando de la Rúa. Y de esa manera, toda la gente votando en contra de Menem, lo votó a de la Rúa. Y la Rúa fue presidente. Pero Henry le exigió que la plata volviera rápido, porque había unos muchachos peligrosos. ¿Qué eran los peligrosos? Los pérfidos. Y el grupo Suji, que estaba integrado por los hijos de la Rúa, que decían que eran abogados. Mentira, los hijos de la Rúa nunca fueron abogados. Nunca cruzaron una sola materia de derecho. En la facultad de derecho estaba un tal Shuberov, si no se acuerdan, el Shuberov tomaba la libreta universitaria de los hijos de la Rúa y se la hacía llenar y firmar por los profesores. No lo digo yo. El diario Perfil, en su primera edición, cuando salió, lo denunció. Los hijos de la Rúa nunca estudiaron. Tiene un título de abogado, pero... Bueno, y lo pérfido, ¿qué podemos decir? Un tipo que le acionó el apellido. Por lo tanto, Henry desconfiaba de que la guita no se la devolvieran. Entonces le exigió a de la Rúa que colocara de Santibáñez, dueño y principal accionista del Banco de Crédito Argentino, un tránsfuga, y lo colocaran a cargo de la SIDE, en esa época del Servicio de Inteligencia. Y hacer uso de los fondos reservados de la SIDE, 200 millones de dólares por año, que podían hacer cualquier desastre. Y este hijo de puta, aparte de aproparse de los fondos de la SIDE, algo se lo dio a Henry, algo se lo quedó él. Y aparte echó a 1.200 funcionarios de la SIDE, lo mejor que había, lo mejor que tenían, hasta los servicios de traducción del Parcí. Con lo cual la SIDE se quedó en pelotas. El gobierno de la Rúa nos dejó sin servicio de inteligencia. Claro, quedaron un montón de tipos que portaban pistolas y se creían que eran James Bond, pero de ahí a hacer servicio de inteligencia, nada que ver. Y estamos aquí, frente a la SIDE administrativa de la comunidad Baha'í. Es una comunidad islámica de Irán, pero de los iraníes pacíficos, no de los locos. La comunidad Baha'í es una comunidad musulmana de Irán, son persas, pero son pacíficos. Ellos ponen la otra mejilla, ellos creen que todos somos hermanos. Por eso que el Ayatollah Khomeini, cuando tomó el poder después de la caída de Mohamed Razepalévi, el marido de Soraya, los persiguió hasta aniquilarlos. Y a los que no se convertían, a los chiítas, los quemaban vivos. Por eso todos se rajaron y hasta en la Argentina se refugiaron unos cuantos. ¿Por qué cuento esto? Porque esta gente, cuando se armó todos los líos de los atentados, estoy hablando sobre todo de la AMIA, prestaron mucha colaboración para hacer traducciones para el servicio de inteligencia. ¿Por qué tengo que contar todo esto? Porque apenas subió este pelotudo de Santibáñez en la SIDE, echó a 1.200 agentes. Casi todo era lo que sabían. Lo que quedó era una mierda. Eran policías de provincia creyéndose J. Bond. Pero los que tenían el cerebro los echaron a todos y pasaron a formar parte de los famosos servicios de inteligencia privada. Milani tiene unos cuantos de esas personas. Y aparte de eso, rescindió el contrato con esta gente de Bajaí, con lo cual se quedaron sin traductores del farsí, del persa. Cualquier llamada que escuchaban, ¿cómo carajo la traducían? El persa es un idioma que vos podés hablar diez palabras, pero hasta la acentuación de la última sílaba no sabés si te están saludando o te están puteando. Es muy complicado, por eso era muy importante. Ahora, ¿qué pasó? Rodríguez Larreta, padre, mandó a traer nuevos traductores del farsí, que no eran persas, eran árabes, de Arabia Saudita, relacionados con Bin Laden. Y ahora voy a explicar por qué. Y esos traducían lo que ellos querían que nosotros supiéramos. Nunca teníamos alguien para chequear lo que decían. Porque acá puede tener traductor de jeringoso, pero de farsina no hay. Bueno, por eso quería contar esto. Y por el otro lado exigió también, Henry, que De la Rúa lo nombrara al pelado, a su hijo, a la rata, Rodríguez Larreta, actual jefe del gobierno de Buenos Aires, interventor en el PAMI. Era cómico porque en los noticieros aparece la noticia de que el gobierno radical de De la Rúa había nombrado interventor en el PAMI a un justicialista. Rodríguez Larreta. Este, la actual jefe del gobierno, asumió como representante del partido justicialista como interventor en el PAMI. Con María Eugenia Vidal, que nadie era nombre. Y de ahí tenían que sacar fondos para devolvérselo a Henry. Porque este tenía que devolvérselo sí o sí, era el padre. De Santibani, decía, este es para vos, esto es para mí. De Santibani era más rápido que este. Pero el asunto es que al pobre Favaloro no le pagaron, le dejaron una deuda casi de dos o tres millones de dólares, mandó cartas a De la Rúa, mandó cartas a la presidencia De la Rúa, decía que no, que él no había visto ningún reclamo. Mentira, un hijo de puta. El tema es que todo el mundo sabe que terminó. Favaloro se suicidó. Pero lo que nadie sabe, que Henry, en su larga trayectoria, de todo el ambiente de la época militar, y de toda su historial, con el marqués pontificio, y la venta de armas a Irak e Irán, se había transformado en musulmán. El padre del actual jefe de gobierno se había hecho musulmán. Era fácil saberlo porque todos sus amigos se extrañaban porque nunca más tomó alcohol. Y nadie entendía por qué. No había ninguna prescripción médica. Él había adoptado el Islam. Después se cambió. Pero en un momento dos, sí, somos musulmán. Bueno. ¿Qué pasó con Rodríguez Larreta, hijo? Después de que se suicidó Favaloro, se armó un escándalo, saltó todo lo que había pasado, Henry lo saca a su hijo, el pelado este, de la intervención en el PAME, y lo mandan a trabajar con Rucauf. Y después de trabajar con Rucauf, al poco tiempo fue trabajar a la DGI, a Dirección General Impositiva. ¿Y por qué lo mandaron al actual jefe de gobierno de Buenos Aires a trabajar en la Dirección General Impositiva? Había un problema con todos los contratistas que se había organizado, después lo voy a explicar, como proveedores de la Universidad Tecnológica Nacional, en un experimento sobre temperaturas de edificios. Rodríguez Larreta lo mandó a su hijo para destruir toda la documentación de todos los proveedores de la tecnológica. Ahora vamos a hablar del 11 de septiembre de 2001, del atentado a las Torres Gemelas. Todo el mundo sabe esto, todo el mundo vio esto, pero lo que nadie sabe, o muchos saben o lo quieren decir, es que los ensayos para el atentado fueron realizados en Buenos Aires. Estamos en el primer piso de la Facultad Regional de Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional. Aquí, por este piso, este primer piso se entraba en los años 90 hasta el 2002, 2003, se entraba a la Secretaría Académica. Ahí estaba el secretario académico que se llamaba Licenciado Nogués, un tipo que quedó muy atrapado por esta mujer. Esta mujer se la presentó Henry Rodríguez Larreta Padre. Era una miembro del Stasi, muy parecida a Greta Garbo, muy parecida a Greta Garbo, pero no era Greta Garbo. Le llamaban la Divina. Ella es la que hizo que la Regional Buenos Aires firmara un contrato con la empresa constructora de la familia Bin Laden, de la familia Bin Laden, en el año 98, para que el Departamento de Construcciones e Ingeniería Civil hiciera experimentos sobre la resistencia al calor de los edificios metálicos. En Buenos Aires, edificios metálicos, creo que tenemos uno. Pero, y el contrato se firmó acá en el decanato, que es doblando a la derecha. Por ley, los contratos de asesoramiento con empresas privadas se tendrían que haber hecho en el rectorado. Pero no, esta se hizo en el decanato. Y los experimentos se hicieron en el campus de la tecnológica, donde está el Departamento de Construcciones, Ingeniería Civil, al lado del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en el bufet del cuarto piso de la Universidad Tecnológica Nacional Regional de Buenos Aires. En este lugar, en el año 1998, llegaron los directivos de la empresa constructora de la familia Bill Laden, acompañado por la divina el licenciado Nogués, secretario académico, y Henry Rodríguez Larreta, padre. Quiero hacer notar algo, que había un crucifijo que estaba ahí, en donde está en la lista de precios, había un crucifijo así. Los tipos, antes de entrar acá, exigieron sacar el crucifijo. ¿Qué hicieron nuestros hijos de puta de secretarios académicos, de representantes? Porque Rodríguez Larreta era director de fabricaciones militares en ese momento. ¿Qué hicieron? Sacaron, como hizo Kirchner, el cuadro del general ese de Bendini, esto hicieron ahí, para que pudieran entrar, sacaron el crucifijo y nunca más lo pusieron. Esta mujer, que es muy, muy parecida a Greta Garbo, no sé el nombre de ella, por eso presento esta foto, por lo único que sé que era muy parecida y aparte, cuando ingresó en la Universidad Tecnológica Nacional en el año 98, acompañado de Henry, lo volvió loco al decano de la Facultad Regional Buenos Aires, el licenciado Nogués, licenciado Nogués, cuando la vio, se dijo una expresión, parece la Divina Garbo, y a partir de ahí, siempre la llamaron así. Esta mujer era alemana, fue miembro del Stasi, lo estamos hablando en el 98, a partir del 90, ya la KGB había abandonado Alemania, Putin se había ido, ya no estaba más. Esta gente siguió viviendo en este edificio del Stasi en Alemania, también expliqué la relación que hubo entre el Stasi y los montoneros, lo expliqué, el edificio Volta, donde se alojaban, el edificio de Brahe, un defensor de Nazi. bueno, esta gente tuvo relación con Henry. Henry la llevó a plantear un negocio a la Universidad Tecnológica Nacional. Esta gente del Stasi ya tenía plan pensado hacer un atentado contra Estados Unidos. Medio mundo quiere hacer mierda a Estados Unidos, no tienen que buscar mucho, el mundo árabe, el mundo musulmán, los iraníes. Pero esto tenía la idea que era hacer algo basado en el Hindenburg, el famoso dirigible Hindenburg, que en el 37 se ve incendiado. Ellos querían hacer algo parecido, incendiar un dirigible, pero no en esta época un dirigible, sino un avión, para atentar contra uno de los edificios principales de Nueva York. Por lo tanto, ellos tenían que hacer una serie de ensayos. ¿Qué mejor que hacer los ensayos que una universidad argentina? Y se utilizó y se contrató la empresa, la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Buenos Aires, no el rectorado. Por ley, todos los contratos tienen que ser hechos por el rectorado de la universidad. En este caso, fue hecho por la Regional Buenos Aires, o sea, por el decano, no por el rector. O sea, ya ahí hay una falta. Ahora, ¿cuál era el motivo de la contratación? Una universidad solamente puede asesorar, puede hacer un estudio. Bueno, el contrato era que la Facultad Regional Buenos Aires, la Universidad Tecnológica Nacional, en su campus, que está al lado del autódromo, y dentro del departamento de construcciones, lo que en cualquier universidad sería ingeniería civil, el departamento de construcciones, en su campus, al lado del autódromo, tenía que desarrollar estudios sobre la resistencia el calor de edificios metálicos. No es un chiste de gallego. En la Argentina, que yo conozco que hay un solo edificio metálico, ya lo mostré, que está en Diagonal Sur y Belgrano, y era de Somisa. No hay ningún otro edificio. Acá, esto es un país que lo hicieron los italianos, acá todos facheamos la loza. ¿Cómo vinieron a contratar? Una empresa, una empresa constructora muy importante de la familia Virlandes, vino a contratar a la Tecnológica, Universidad Tecnológica de Nacional para juntar a la región a Buenos Aires para hacer estudios de resistencia al calor. Edificio metálico. Es de loco todo esto. Pero es así. Están los documentos, los contratan. Y el lugar que se hizo fue en el campus, en el campus de la Tecnológica que está en el campus. Y ahí se desarrollaron en escala, en escala, las torres gemelas. Los edificios de las torres gemelas. Y se utilizó un material que es muy fácil conseguirlo en fabricaciones militares que es la termita. Puede ser que se pronuncie de otra manera, yo le digo termita. Que es una combinación del óxido de hierro con aluminio. Es un gran desarrollo de temperatura pero hay que dar una temperatura inicial. Bueno, eso se desarrolló en el campus de la Tecnológica al lado del autónomo de la Ciudad de Buenos Aires. A la Tecnología le entraron unos cuantos millones de dólares. No es que por algo el contrato se lo quedaron ahí guardadito entre la región de Buenos Aires y no intervino el rectorado. cuando se terminaron los ensayos y se dio todo por terminado fue en el año diciembre de 2000. Digo que vayan guardando tiempo y listas. en ese momento es que cuando lo nombran a Rodríguez Larreta Rodríguez Larrata para mí a la actual jefe de gobierno el padre lo manda a la DGI responsable de la DGI con María Eugenia Vidal y la misión de ir en la DGI fue destruir toda la documentación de los contratistas que construyeron esos edificios en el escala. No es fácil hacer un edificio de escala de las Torres Gemelas porque son de acero con aluminio. Si fuera de ladrillo y cemento tenemos 200.000 paraguayos contratistas que lo hacen en 10 minutos. No digo por desprender pero la construcción está manejada prácticamente por paraguayos como antes era por italianos. Bueno la misión de él fue destruir toda la documentación pero todavía quedan los contratos porque eso no lo pueden destruir firmados en el año 98 entre la empresa constructora Bin Laden y el secretario académico Novi y el decano de la regional de Buenos Aires. Estamos en la avenida Cabildo al 100 aquí enfrente está la Dirección General de Fabricaciones Militares porque estamos aquí Henry lo leí a la reta padre después de la venta de armas a Ecuador y Croacia hizo volar el polvorín el arsenal de Río Tercero debido al escándalo que se armó tuvo que dejar su anonimato porque él trabajaba con piñón en institutos militares o sea dentro del servicio de inteligencia del ejército entraba ahí para hacer los negocios aunque el hijo lo niega él formó parte del golpe cívico-militar del 76 bueno entonces después de hacer volar el arsenal de Río Tercero el gobierno de Menem lo obligó a ser interventor en la Dirección General de Disparcaciones Militares y a través de la Dirección General de Disparcaciones Militares proveyó los elementos químicos para formar los explosivos que fueron utilizados en el campus de la Universidad Tecnológica Nacional el campus del Departamento de Construcciones e Ingeniería Civil que está al lado del autódromo de acá de Parcaciones Militares obtuvieron los elementos para producir esos explosivos que sirvieron de base para estudiar el atentado a las Torres Gemelas cómo fue que ordenaron matar a Edgardo Sajón este hombre fue secretario del presidente Lanuce fue periodista del diario La Opinión a este lo mandaron a matar por un kilómetro entre putas será feo que lo diga así pero el tema es así esta mujer que está acá Ernestina Herrera de Noble como se ven no cualquiera se junta con el Papa y con Gorbachó a mi vieja nunca la hubieran dejado llegar a sentarse con estos dos pero esta mujer se juntaba con el Papa y con Gorbachó y a su vez esta mujer cómo cómo fue tan importante el tema es así Noble que era el dueño de diario Clarín el centro agropecuario era un bisexual atendía capital y provincia como decían en mi barrio este que decía orgías a bordo de su yate y que mandaba a Europa un mes antes y después él se acercaba a Barcelona y se juntaba con unos amigotes que se mandaban a unas orgías arriba del barco en cada orgía siempre pedía 10, 5 depende de la cantidad de putas que necesitaban en esa oportunidad que se conocieron eran 10 putas esta que acá está homenajeada por Luigi Scalfaro presidente de Italia de honor de putas este pasó la orgía esta noche con este bisexual de noble al otro día se fueron los amigotes se fueron las demás putas y esta se quedó arriba del barco y se vino con con este con con noble el capitán del barco era Ryan dueño del astillero Ryan que lo he marcado muchas veces cuando hablamos de Príncipe Mengi Alianza y Ryan este tipo estaba arriba del barco y vio todo llegaron a Buenos Aires y se casaron hasta ahí está todo bien pero esta no podía quedar embarazada no sé capaz que Mengele hubiera podido pero esta no tenía ese contacto y este noble seguía jodiendo con puta porque noble era un putañero y bisexual capital y provincia como dije antes entonces en una de esas en una de esas divertidas fiestas peticholas noble conoció a Lupe Zapata que era media puta con la cual tuvo un hijo una hija la hija se llama Lupita Noble Ernestina se enteró que el marido y que tenía un embarazo y había nacido una nena bueno trató por todos los medios de que esa nena quedara dentro de su familia que fuera adoptada por ella pero la madre no quiso saber un carajo y que ocurrió se fue a una vivir a Córdoba y nunca quiso aceptar que su hija viviera bajo el paraguas de Ernestina Herrera no tenía miedo que la mataran entonces ¿qué ocurrió? este como ella iba a ser la única heredera acá siempre está la guita detrás de usted ahí se organizó en la casa de Oscar Camillón y Baeza en el Golf Club Olivo conseguir otra chica otra de Manuela Orlandi a la cual embarazaron tuvieron dos hijos que fue los que adoptó Ernestina Herrera Noble y de esa manera Muerto Noble tenía dos herederos que eran de ella hubo una serie de peleas pero nunca Lupita quiso vivir bajo la Ernestina Herrera Noble hoy Lupita sigue viva está en Salta vive en Salta pero no quiere acercarse acá es millonaria tiene galerías sobre la avenida Santa Fe entre Callao y Pueyrredón el edificio donde vive Gordo Lanata en el retiro es ese edificio de Lupita por eso cuando Lanata dice que no tiene nada que ver con Clarín Gordo portate bien porque te arrancan a la mierda bueno si no se entera se lo digo ahora Lanata en donde vos vivís es de Lupita Noble ese pequeño departamento de 200 metros cuadrados que tenés en el retiro bueno todo esto lo organizó Henry y toda esta información le llegó a manos de Edgardo Sajón Edgardo Sajón lo iba a publicar en el diario La Opinión cuando se tiraron que lo iba a publicar lo secuestraron y lo mataron para matarlo lo llamaron al capitán Guerriere Pirucho tipo que se jactó de matar a 1500 personas él formó un clan de asesinos con su familia con su mujer Pirucha y sus hijos que actualmente son agentes de la SIDE pero no se llaman Guerriere la Cristina teléfono para vos pelotuda que decís que defendés a los derechos humanos vos le cambiaste los documentos DNI pasaporte de estos tipos y ahora no se llaman más Guerriere digo para los boludos que todavía siguen pensando que esta es una ídola estamos en la localidad de Pacheco Partido de Tigre acá atrás está la entrada del Golf Club Olivos en este lugar y durante el gobierno militar a este lugar lo llamaba el purgatorio acá se venían a negociar la vida de gente secuestrada y desaparecida en este lugar tenía casa Oscar Camilión Jorge Baeza y Rodríguez y Rodríguez Larreta padre más hijo de puta junto no había acá se designó y se diseñó cómo fue la suerte y la vida de Ricardo Sajón y de muchas otras personas acá también se organizó este muchos salvoconductos para gente que fue prisionera y acá también venía el Pirucho el capitán no coronel coronel este guerrieri un tipo que se jactó de haber matado a 1500 y por la época subversiva o la lucha subversiva esos 1500 se designaron acá la vida de esas personas y le decían Pirucho porque estaba loco total y aparte de este purgatorio que así le llamaban al club de golf hay otro purgatorio muy famoso que estaba en la ciudad de corrientes donde el empresario judío Ezequiel Gudnitsky pidió por su hija que era montonera y en un partido de golf en el club de golf de corrientes el purgatorio de corrientes jugando al golf con el general Galtier el hijo de puta que nos mandó a la guerra con Malvinas este y mediante el pago del valor de cinco barcazas a valores de hoy estamos hablando de un millón y medio de dólares por barcaza así que estamos hablando de casi seis millones de dólares que le fueron pagados a Galtieri a los que todavía hay boludos que lo reivindican entonces Galtieri dio orden que a la hija que estaba prisionera en el segundo cuerpo de ejército mediante una avioneta se la dejara en el aeropuerto de Asunción de Paraguay la avioneta como la avioneta común aterrizó en Paraguay se abrió la puerta la tiraron al piso a la hija de Buneski y la avioneta revolvió a corrientes en ese momento ya Galtieri había cobrado los seis palos o cinco no sé cuánto era eran cinco barcazas cada barcaza pesa 300 toneladas a cinco dólares cuatro dólares y medio por kilo más o menos eso es lo que hoy tendría que la Cruz Roja se hizo cargo de la hija de Guneski inmediatamente desde la Asunción fue embarcada en un avión de Lufthansa y fue enviada a Alemania bueno estamos en Belgrano R la calle Estomba acá atrás mío está la iglesia de San Patricio donde ocurrió la famosa triste famosa masacre de San Patricio el 4 de julio de 1976 mataron a seminaristas sacerdotes y dejaron esto los criminales es la caricatura de Mafalda bueno vamos a explicar quiénes fueron los asesinos cuál fue el motivo del asesinato qué tiene que ver Mafalda pobrecita y los asesinos son vecinos del barrio lo digo para que lo sepan cuál fue el motivo en el fondo un problema religioso entre los palotinos y la comunidad Johnstall Johnstall era una comunidad nueva una iglesia que se estaba desarrollando en el mundo bajo la autorización de Pablo VI con una cierta y determinadas implicancias de sacrificio de las mujeres y goce me olvidé de decir algo importante el que organizó toda esta masacre el que organizó la planificó era Henry Horacio Rodríguez Larreta Padre me había olvidado perdón bueno se acuerdan que yo mostré esto que se representa a Mafalda y es el símbolo de la masacre de San Patricio el 4 de julio de 1976 por qué ocurrió este este asesinato de los monjes acá está una foto de cómo fue el velorio de los monjes el tema es un tema religioso los monjes palotinos controlaban a la congregación de la Virgen de Johnstall esto fue permitido por Pablo VI lo que voy a contar ahora cuando murió Pablo VI a partir de Juan Pablo I esto se vino para atrás con todo bueno este movimiento de la iglesia de la Virgen de Johnstall que era controlada por los monjes palotinos preparaba a las chicas jóvenes como Emanuela Orlandi pero no no hablo de Emanuela Orlandi sino de la edad de Emanuela Orlandi las preparaba para servir y gozar este es interesante ver porque siempre ellas proclamaban que estaban dispuestas a servir como María y gozar la Virgen no me castigue esta gente que preparaba le lavaba la cabeza a estas chicas para después convertirlas hacen esposas cuando tenían una edad que podían casarse de tipos que podían ser sus abuelos Henry que dejó de ser musulmán cuando le entregaron esta carne fresca vamos a decirlo así se hizo devoto de Johnstall también Franco Macri también acuérdense en Franco Macri se lo veía en la cacha de boca con una piba de 18 años el tipo tenía esos 34 después de eso Henry se casó con una chica que tenía 15 años que fue la última mujer hasta su muerte o sea la madrastra última que tuvo la rata que está de gobierno de Buenos Aires tenía la edad de sus nietos por eso cuando empezó a ejercerse una presión para destruir todo esto se lo llamó al Golf Club Olivos a la casa de Camillón de Baeza periodista Clarín para darle la orden a Pirucho Coronel Guerrieri para que destruya a todos estos tipos para que los maten fueron con gente de otras fuerzas porque ahí intervino gente de la policía de la provincia algún pelotudo de la armada y mataron a todos estos tipos los mataron a todos y le dejaron como símbolo acá se puede ver es una foto de Mafalda ¿por qué Mafalda? porque estos hijos de puta los Henry los Franco Macri ¿cómo le decían a las nenas que ellos tenían como esposas? Mafalda entonces el mensaje fue para todos los demás cléricos de la congregación de los palotinos que vieran esa foto el dibujo de Mafalda que fue por eso y eso fue que hicieron que estuvieran al borde de la muerte cualquier monje palotino de cualquier lugar del mundo hasta que murió Juan Pablo Pablo VI cuando murió Pablo VI se acabó toda esta joda y nunca más esta congregación y no están siguió normalmente como cualquier congregación religiosa pero dejó de preparar a las pibas para los viejos ¿estos tipos eran los que le preparaban o no querían prepararlas? no querían estaban en contra ellos veían como yo como cualquier tipo normal es una aberración vamos a preparar a un menor lavarle el cerebro para entregarla para que se abra de piernas con estos cobatos con ninguno se tenía que abrir de piernas tiene que tener su vida normal y sexual y en el momento que se decida casarse o no casarse haga su vida pero esto le lavaban el cerebro con el adoctrinamiento de la iglesia acuérdense en esa época había una película que se llama la Dolce Vita Fellini el gran Fellini cuando empieza la película se ve que hay un helicóptero que transporta una cruz la cruz está iluminada por la luz del sol y enfoca contra una pared la sombra de la cruz y el helicóptero llevando una cruz arriba del helicóptero estaban los paparazzi que era el nombre que se le daba a Marcello Mastroviani como fotógrafo y pasan sobre un helificio una terraza de un edificio donde había unas mujeres en Roma tomando sol se suponía desnuda pero al ver a la cruz no veían que arriba de la cruz estaba el helicóptero con los periodistas sacándole fotos la pelotuda otra manera se va a decir se arrodilla mostrando sus partes ¿qué significa eso? que la religión le cerraba los ojos y el cerebro los periodistas le sacaban fotos a mujeres de cualquier vivienda de Roma de cualquier Doña Rosa vamos a decir así y la hija de Doña Rosa le sacaban fotos en bola pero como estaba una cruz ellos veían una cruz que venía vean la película los primeros 5 minutos esto era Johnstall era hipnotizar a mujeres para utilización para grandes capos políticos capitalistas poderosos hombres etcétera bueno todo eso lo simboliza en un minuto y medio de película el genial Fellini lo simboliza lo simboliza Gracias.